El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha dado bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, un feliz año para todos ustedes el día de hoy. Este lunes, lunes ya 3 de enero, hermanos, ya se fue otro año. Este año ya se fue. Había un estado en Whatsapp el 1 de enero que decía, Faltan 99 días para Semana Santa, imagínense, no falta nada. Este año ya se acabó, pero vamos a entrar en materia el día de hoy con esta palabra que viene a iluminarnos la vida, a iluminarnos la existencia, a regalarnos profecía. Tú y yo no necesitamos más profecía que la Biblia. Hoy voy a grabar este audio, por mi casa es inevitable la huya, entonces siempre que grabo, pues, hace el escándalo. Pero de cierto modo, me alegra grabar en medio del ruido, en medio de tanto escándalo, de tanta música, pues, normal, música que no escuchamos en la iglesia, pero que los cristianos no tenemos ninguna dificultad en poder escuchar este tipo de música. Porque me recuerda que el Evangelio de Jesucristo quiere ser anunciado, es ahí. Ahí es donde quiere estar Jesucristo en medio. Jesucristo no quiere estar en medio de los más santos, obviamente Él ya está ahí. Pero Jesucristo quiere que tú y yo le anunciemos a los más borrachos, a las prostitutas, a los drogadictos, a todas las poblaciones que nosotros pensamos que están lejos de Dios, en las discotecas, en los moteles. Esos son los sitios de predicación. Esos son los sitios donde estamos llamados a anunciar este Evangelio que cambia vidas, que da felicidades eternas. Porque tú y yo vivíamos allí y nos creíamos muy felices. Creíamos que estábamos muy llenos porque estábamos un primero borrachos, borrachos. Hasta que vino Jesucristo y su palabra iluminó nuestra vida y nos dio tanto amor que hoy ya no necesitamos estar borrachos para estar felices, para estar contentos porque nuestra alegría y nuestra victoria es Jesucristo. Por eso me agrada grabarlo así. Pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. Yo no sé si la Dios decidió lo envíe por grabarlo así. Pero lo voy a grabar. Bueno, hermanos, y voy a regalarte, bueno, el Señor te va a regalar el Espíritu Santo cuando preparaba esta enseñanza me regalaba tres secretos, tres acciones de éxito para el año 2022. Tres acciones que te van a llevar a que el año, este año nuevo que estamos empezando sea un año donde la gloria de Dios se manifieste. Porque yo te anuncio algo. En este 2022 el poder de Dios se va a manifestar de una forma sobrenatural en tu vida, de una forma sobrenatural en tu corazón. Por eso es muy importante que tú hoy prestes atención y te creas este anuncio que te voy a regalar. Y son tres secretos de éxito. Mira, si te comiste las uvas, qué pena, con todo respeto, pero te tengo que decir que estabas perdiendo el tiempo. Si te pusiste cucos amarillos, te debo decir, estabas pendejeando haciendo otras cosas. Porque el éxito de la vida del cristiano no está en nada externo, está en la palabra de Dios. Y esta palabra te trae el primer secreto. Primera acción de éxito para el año 2022. Obrar con justicia. Dice la palabra, decía en la primera lectura, el que obra con justicia ha nacido de él. Porque tú y yo quizá nos hemos robado muchos lápices. Tú y yo quizá hemos sido injustos dándole los mejores regalos a un hijo y al otro no. Tú que eres el jefe de tu empresa, no le pagas bien a tus empleados y tú estás muy lleno de dinero y muy lleno de plata a costillas del empleado al que estás hurtando, sabiendo que le puedes asumir un pago. Por eso, este es uno de los principios básicos que el cristiano tiene para este 2022. Es obrar con justicia. Porque es que es en la justicia en donde sabemos que las personas son hijas de Dios. Tú no puedes decir que eres justo si tú tienes trabajando 15, 16 horas un empleado. Si la empleada de tu casa no la sientas en el comedor contigo. O si tú no le sirves la misma carne a todos tus hijos porque a uno lo quieres más y le das más. Es hora de darte testimonio y de tener acciones de éxito en el 2022 que recuerden al mundo, que recuerden a tu familia que tú eres un hijo de Dios y cómo lo vas a demostrar obrando con justicia, obrando con fidelidad. Segunda acción de éxito para este 2022 vivir con esperanza. Ojo hermanos, ya hoy uno escucha a la gente diciendo empecé el 2022 con la pata que no era, me levanté caído de la cama, qué desgracia de año, así arranqué de mal. Nada me sirvió correr la maleta porque no he podido comprar los pasajes para irme de viaje. Pero este año vamos a vivirlo con esperanza. Pues el que tiene esperanza se purifica, decía la primera carta de San Juan en la primera lectura. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Por eso este año vamos a vivir llenos de esperanza, expectantes, porque este año Dios nos va a sorprender como cada año lo ha hecho. Este año el Señor va a orar con fidelidad en tu vida. Yo no te puedo decir caja a tener plata, no sé, pero la fidelidad de Dios se va a demostrar en tu camino, en tu existencia, en tus seres queridos. Por eso vive, vive hoy con esperanza. El que tiene un cristiano que no tiene en los demás la esperanza, con la esperanza de que mañana será mejor, de que Dios algo está haciendo, de que en la enfermedad del Señor está orando, de que en el dolor el Señor está sanando. He ahí la esperanza del cristiano. Por eso si ya renegado no reniegues más. No reniegues más porque este año el Señor se va a vestir de gloria en tu vida. Y última acción de éxito, primera, primera acción de éxito, obrar con justicia. Segunda acción de éxito, para ese 22, vivir con esperanza. Tercera acción de éxito, para que tengas un año bendecido, dar testimonio. Si pusiste atención al evangelio de Juan, cerraba contándonos como Juan el Bautista o el evangelio del apóstol Juan y vamos a hablar de Juan el Bautista, Juan el Bautista. Y entonces, tú podrás estar pensando, ay, mirá, el Nicolás tan fanático, tan camandunero, ¿cómo se atreve a decir que este año va a ser mejor, que este año el Señor va a orar? ¿Quién se cree? Y no, mirá, es que yo te tengo que decir que con confianza yo sé en qué Dios se ha creído, que es el mismo Dios que resucitó a Jesucristo, que es el mismo Dios que abrió el mar, que es el mismo Dios que sanó tantos enfermos, que es el mismo Dios que ha sostenido a esta iglesia hasta el día de hoy, que te está anunciando esta palabra. Por eso, hermanos, no tengas miedo de lo que Dios va a ser porque este va a ser un año grande, este va a ser un año maravilloso, esta semana estábamos en un grupo de oración y el Señor nos hablaba a través del Padre que estaba predicando y nos recordaba cuánto se va a manifestar en este 2022, por eso vamos a vivirlo con alegría, vamos a vivirlo con gozo y recordando estas tres claves de éxito, obrar con justicia, vivir con esperanza y dar testimonio porque tú este año vas a ver la gloria de Dios. ¡Gracias!